Esta canción No persigue el ideal de ganar un festival Y no tiene intención de hacer la revolución Quiere ser nada más que una canción Al divino botón Esta canción es tal vez una cáscara de nuez Un borrón de mala muerte Como la del señor que mataron por error O la de esa mujer que mataron sin querer Que mataron en más de una ocasión Al divino botón Esta canción menos mal pronto llegará al final Como una bala perdida Corranse por favor la señora y el señor No se dejen matar Les previene un militar Porque así pierde imagen la nación Al divino botón Esta canción por temor Ni siquiera es una flor Para aquellos que un mal día No se mueren de amor Ni en el campo del honor Los fusila el azar Cuando van a trabajar ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Por qué razón? Al divino botón ¿Por qué la atención? Cuando van a trabajar Ni supe Ni supe Ni supe Ni supe